Buenos días, buenos días, don Pedro. Buenos días, don Pedro, ¿cómo está? ¿Cómo está su balcón? ¿Cómo se ve Estados Unidos desde su balcón en este momento? Agitado, agitado, agitado. Les lo puedo decir porque debo ser un poco breve hoy, pero las cosas están muy agitadas. Además, hay aquí, como ustedes saben, dos enormes crisis, dos situaciones que incluyen, por supuesto, la pandemia y entonces la crisis por las protestas, por los pedidos de integración, de igualdad, de respeto de derechos a la comunidad negra. Y eso ha generado, en el correr de estas últimas horas, un poco el... está empezando a darse como un consenso de que se tienen que tomar algunas medidas que se han ido evitando a lo largo de los años y que puedan incluir leyes, por ejemplo, en el que la actitud, el tipo de comportamiento de la policía se ha regulado de una forma más estricta y haya más oportunidades para que el policía, que no hace las cosas bien, deba enfrentarse de una manera similar a la de muchos ciudadanos a lo que es la justicia. Cosas de este momento, en muchas circunstancias, no ocurren. Y les pido un segundito, un instante nada más. Ok. Bueno, está muy activa la situación en los Estados Unidos, como decía don Pedro. Bien complicada. Y las protestas por la violencia racial. Sí. Sí. Don Pedro, ya está de vuelta. Ya está ahí, don Pedro. Sí, estaba respondiendo a la pregunta, sí, porque estamos por hacer una grabación. Si me habían hecho una pregunta, le pido que me la repite. No, no, no. Que usted, para que terminara la idea que estaba dando... Ah, no, no, no. Por otro lado, en la parte de la batalla contra el virus, algo que está ocurriendo aquí en Estados Unidos es que en por lo menos ocho estados, claramente, y en dos o tres más, no tan claramente, están aumentando considerablemente las hospitalizaciones. ¿Cómo? Después que todos o casi todos venían bajando, el COVID-19 está mostrando que está presente y en la medida que mucha gente se descuida. ¿Cuál estado, don Pedro? Bueno, por ejemplo, el más grande es Texas. El más grande es Texas. Pero entonces las dos Carolinas, Carolina del Sur y Carolina del Norte, Georgia, las Bacotas, que en este caso tienen muy pocos habitantes. Pero lo de Texas es tal vez una de las preocupaciones grandes. Y les voy a decir, aquí en Florida también, pero sobre todo en el sur de Florida, aquí es donde venimos nosotros, para que tengan una idea, el promedio de los últimos siete días de casos de COVID-19 es 30% superior al promedio de los siete días previos. Dios mío, es grave eso, don Pedro. Don Pedro, eso es grave. Nos imaginamos que está influyendo en un lado que la población se relaja con las fases de la reapertura y por otro lado las multitudes que se concentran en las protestas en contra de la violencia racial. Quizás estos dos elementos han incluido, don Pedro. Sí, bueno, son dos capítulos. Les cuento. El primero que usted menciona, la reapertura, es lo que se cree que en este momento está teniendo más incidencia. Las protestas, los especialistas dicen que sin duda también va a tener un impacto considerable, pero todavía estaríamos en general en lo que sería periodo de incubación. Y esos resultados, más que nada, se van a empezar a ver en el sur de los últimos dos o tres días, cuatro días. Don Pedro, agrava el problema. Don Pedro, cada estado ha tenido un manejo distinto de la crisis. En el caso de Texas, ¿qué han planteado? Bueno, en el caso de Texas lo que hicieron fue, primero, la etapa inicial, estuvieron un poco atrás de otros estados en cuanto a cerrar. Después cerraron, pero comenzaron a reabrir antes que otros estados. Y en algunos casos hay imágenes ahí de gente que ha sido muy desafiante. Les quiero recordar también que aquí, desgraciadamente, el tema este del COVID-19 se ha politizado mucho. Y entonces hay una encuesta que salió ayer que muestra que hay mucha gente, por ejemplo, del lado republicano, que está profundamente molesta con las medidas de restricciones. Y del lado independiente y del lado demócrata, hay un porcentaje mucho menor que se opone a las restricciones. Pero ayer, por ejemplo, estaba hablando con el alcalde de Miami, y la preocupación que tiene es que si él ve que las cosas siguen subiendo, van a tener que dar marcha atrás. Como se podrán imaginar, una marcha atrás puede ser devastadora económica, psicológicamente, y puede generar, quién sabe, si hasta un nuevo tipo de protesta. Don Pedro, ¿cómo está el panorama electoral en general de cara a las elecciones de noviembre? Dos capítulos. Bueno, primero, recordemos, faltan cinco meses, y las cosas cambian a veces en un par de días. Las últimas encuestas, y me refiero a por lo menos las últimas cuatro o cinco encuestas, muestran que se va ensanchando la ventaja que lleva Biden sobre Trump, incluyendo un par de encuestas que muestran más de diez puntos de distancia. Como actualizo, estamos muy viejos todavía, pero un problema potencial muy grande para el presidente es que se le están apartando muchos independientes y muchas mujeres. Esos son dos territorios donde le puede costar considerablemente a él recuperar el terreno. Por otro lado, en lo que es la contienda por el Senado, por la Sámara de Representantes, hay las encuestas más interesantes, vamos a decir, son genéricas. Es decir, hablan a nivel nacional y le preguntan a la gente, bueno, ¿usted votaría demócrata o republicano por un candidato para el Congreso, por su distrito o por su estado? Y ahí hay aproximadamente ocho puntos de ventaja, en algunos casos siete, en otros nueve, para los demócratas. Así que vamos a decir que si las elecciones fueran hoy, el Senado pasaría a ser demócrata, la Cámara de Representantes sería demócrata, y el presidente sería Joe Biden. Pero el presidente es Donald Trump y las elecciones son en dos. Bueno, muchas gracias, don Pedro. Gracias por su... Yo sé que hay que despedir a don Pedro. Muchas bendiciones, mucha salud. El que decía que allá estaba muy politizado el tema del COVID. Sí, él se vio aquí con elecciones el 5 de julio. Bye, don Pedro. Gracias. Gracias, don Pedro. Bueno, señores, 11 y 31 minutos, ya llegamos a la parte final. Gracias de verdad por estar con todos nosotros. Y nos vemos mañana nuevamente. Que Dios lo bendiga a todos. Buen resto del día. Adiós todos. Luego.